Amigos de SDP Noticias, me encuentro con Carla Fiesco, presidenta municipal de Cuauhtitlán, Iscali. ¿Cómo estás, Carla? Pues muy bien, Marta. Bienvenidos aquí a Iscali. Pues muy contenta de platicar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Yo sé que el 24 de junio es el 50 aniversario de este municipio. Cuéntanos un poco de cómo lo festejan. Bueno, mira, lo festejamos. En primera instancia, como somos los iscalenses, echados para adelante, con mucho trabajo, muy contentos y con una visión de futuro, en donde pues obviamente estamos convocando a todos los sectores de Iscali. Hay diferentes actividades en el municipio. Arrancamos, fíjate que hace ocho días, con lo más valioso de Iscali, con las niñas, con los niños, con los jóvenes. Hubo aquí en la explanada municipal un concepto, un programa que se llama Ciudad Futuro, que era a través de actividades de aprendizaje con los niños sobre Iscali, sobre sus derechos, sobre la salud. Se hizo una dinámica de una feria para ellos, digamos, de aprendizaje y que ellos fueran juntando sus pasos de aprendizaje hasta llegar a cinco. Y de ahí pasaran a divertirse en brincolines, en la feria, en el circo, pero todo en el entorno de decir, el futuro está en ellos y por eso trabajar con ellos. Qué bonito, qué bonito. Y también sé que va a venir Yair Elefante, que vamos a estar aquí también, pues muchos más eventos. Cuéntame un poquito para invitar a todos los ciudadanos. Bueno, pues ejemplo de ello es hoy en la noche tenemos un encuentro con empresarios para reconocer de entre todas y todos los que emprenden, los artesanos, los emprendedores, las grandes empresas, las pequeñas, las pymes. Va a haber 16 reconocimientos a empresas que han hecho que hoy Iscali sea la quinta economía del Estado de México. No es tema menor. Segundo, pues mañana estaremos en un videomapping de la historia de Iscali aquí en Explanada Municipal, viéndolo en toda la fachada del Palacio, invitándolos a todas y todos sobre desde el origen de Iscali a Iscali de ciudad modelo que es. Nosotros somos una ciudad y una ciudad que orgullosamente decimos la ciudad antes de la capital. Ay, buenísimo, Carla, qué padre. La ciudad antes de la capital porque somos una ciudad que cumple 50 años, una ciudad joven con grandes retos, pero que realmente estratégicamente estamos en la zona metropolitana más importante del Estado de México y que estamos echados para adelante. Habrá parte del videomapping, tendremos una carrera de competencias de natación en una de nuestras albercas semiolímpicas en la Paola Espinosa, se llama Copa Paola Espinosa, están cordialmente invitados sábado y domingo. Ha habido carreras atléticas con una capacidad para 3 mil personas que nos han acompañado y estaremos también en una sesión solemne, donde también habrá la entrega de 15 preseas desde ciencia, artes, cultura, quien ha luchado por los derechos de la niñez, de la juventud, de las mujeres, por el tema de la inclusión, por el tema del medio ambiente y de la educación, también del servicio público en operación, en administrativo. Presentaremos nuestro libro, Medio siglo de Entre los Árboles, porque Iscali significa tu casa entre los árboles y nuestro libro pues va a ser del 50 aniversario, va a ser la presentación y por supuesto agradecer a todos los sectores de Iscali que estamos aquí y terminar con un acto muy, muy padre. Fíjate que tenemos en el DIF diferentes centros donde damos clases de pastelería y todas las maestras y las alumnas que tiene DIF nos van a regalar el pastel Iscali. ¡Ay, qué bonito! Y vamos a estar aquí, todo es con causa, todo es con amor y todo es entre todas y todos. Y cómo seguir festejando, trabajando, trabajando ante los grandes retos que es la seguridad, que es la agenda con las mujeres, la agenda del empleo, la agenda de agua, la agenda de obra pública y servicios públicos y muy contentos de que estén aquí ustedes. Oye, Carla, qué padre, antes de pasar al tema de las obras públicas y la seguridad, me encantaría que me dijeras si hay alguna página donde todos los ciudadanos pueden ver todos estos eventos de los que me mencionas. Claro que sí, obviamente en las redes, lo que es gobierno de Cuauticlán Iscali, así lo encuentras en Twitter, en Facebook, en Instagram y bueno, también en las redes de tu servidora, Carla Fiesco, así nada más con el arroba, así es en Twitter, en Instagram mi nombre, en Facebook Carla Fiesco y ahí estamos difundiendo pues los horarios en los cuales van a estar llevándose a cabo todas estas actividades de los festejos del 50 aniversario. Gracias. Gracias.